El Panteón Marino Tengo una pieza que nos hace falta de la matifera de abajo ¿Cuántas ganzúas tenía? Me dices... Tengo tres Necesito cinco Vale, puedo comprar dos ¿No? Munición para la ballesta Vamos a ver A ver si la máquina me deja comprar dos Y abro esa cerradura que tiene pinta Una, dos A ver qué hay dentro de esa Cerradura de la caja fuerte Tiene pinta de tener algo bueno A ver, abre eso Perfecto Modificación de posesión de torretas Confiere la capacidad de poseer torretas para siempre ¡Anda! Pues eso está muy, muy bien Vale Vámonos para abajo Aquí ya no hay nada más que hacer Por aquí ¿Esta torreta estaba poseída? No me aparece como tal A ver Es que no sé si detectas Vale ¡Sube, Elizabeth! No te quedes... Mira, se ha quedado atascada Bueno Se ha quedado bugueada No me lo puedo creer, tío Otra vez me pasa Mira Mirad lo que pasa Mirad lo que hace A ver si me agacho Mira Parece que sí ¡Uh! Podido salvar Sabía que iba a enganchar la escalera, tío En la barandilla, tío Cosa más rara, tío Digo, no me toca... Me toca otra vez reiniciar punto control No, no Lo hemos podido salvar Vale Todo esto está explorado Era por aquí Amigos Espérate, voy a colgarme con un gancho Y desde aquí veo A ver qué es lo que hay Allí estás, eh No esperes que yo te mime A ver ¿Eres un niño caprichoso? A ver A ver A ver qué tienes, colega Dinero y una muñeca ¿Veis nada más? No No hay más enemigos Vamos a coger Eso ¡Uy! ¡Qué tal el gazo me he metido! Vale Para poder hacer Veo que me voy a enganchar primero Ahí Y de ahí ya Eso es Vale Pues ya tengo el depurador Lo tengo Eso era lo último ¿Crees que ahora podrás repararlo? Claro Lleva reparando generadores de campo cuántico desde pequeña Vale ¿A qué cosas? A ver El campo de minas de Ryan está bien pensado Lo reconozco Pero que sistema de seguridad no tiene un par de agujeros Si estuviera por Ford Frolic lo tendría muy negro Si saltara a la izquierda cuando debiera ser a la derecha Recogería mis pedacitos con una cucharilla Vale Venga Vamos a dejar de aquí No estoy acostumbrado a esos ruidos Vale Voy a ir corriendo Despacio He visto por dónde te has ido No te atasques en las esquinas Toma Hay otro más ¿Dónde estás? Allí ¿Dónde estás? Ah, está ahí Perfecto Vale A ver Vale, me voy a dejar cogerlo Vale Todo bien, ¿no? Vale ¿Algún progreso, cariño? Confieso que me estoy volviendo un poquito escéptico Recuérdame ¿Por qué se supone que debo preocuparme? Mira Mis chicos tienen mucha sed de Adam Y tienen uno de una buena cosecha delante de mí Que les irá de rechupete Si la matas Espero realmente que seas muy feliz viviendo aquí abajo Echa raíces y crea una familia ¿O acaso crees que Andrew Ryan va a ir corriendo a rescatarte? Muy bien Pero recuerda Hay maneras rápidas de recolectar Little Sisters Y algunas muy lentas Gas para Ballesta Los viretes de gas cuentan con una bomba de proximidad de gas Que deja inconscientes a los enemigos que hay acerca Vaya, vaya, vaya Eso está muy bien Vale Mira otra de gas Vaya, vamos Eh, chico Ven a ver esto Va Ahora presta atención Es la pantalla Es Andrew Ryan Ryan Fantástico Ah, dos por uno Vale, ya estuve Esto lo registré, ¿no? No me dejé nada Cuidado Quieto, quieto, quieto Tengo tres listas Está ahí Aún no hemos terminado Toma, así hemos terminado Vacío 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 Vámonos por ver esto Vacío Mira, eso Cuidado Cuidado, hay más ¿Dónde estás? Allá arriba Vale, mi mano A ver Mira que por aquí ya está El pincar y dando vueltas Estaba arriba, ¿no? Ahí Perfecto ¿Queda alguno? Allí hay otro Más de un virote que no tengo Me queda así Cuidado A ver ¿Qué virote le pongo? Bueno, ya está Este Este Tengo una escopeta El cañón de mano Venga Algo grande ¿Sabes qué? A mi exmujer se ha llenado mejor No dejar a su ¿No acabo de ver? ¿Sí, no? Sí ¿Ya está? No sé si comprar a un virote No sé si comprar a un virote ¿Dónde estás? A ver He visto Cuidado Me va a ver Me va a ver ¿Dónde estás? ¿Condenado? ¿Por qué lado? Ahí No No Uy, esconderá Se me pilla Me viene Que viende Viene otro por ahí No se han dado cuenta ¿No? Cuidado Se me viene a ti Cuidado 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 No sé si se ha ido o está dando vueltas el vidal. ¿Cuándo está ese? ¿Se ha ido? Sí, sí. ¿Dónde está? Sí, sí. Tenemos mucho más. Vale. Nos vemos. Perfecto. Perfecto. No se da cuenta nadie, ¿no? Sí. Tengo EVE y me vendría muy bien. No se da cuenta nadie. Venga, estar allá para arriba. Por aquí no. No se da cuenta nadie. No se da cuenta nadie más ni nada. Hay que pillar algo. Es que lo oigo, pero no lo localizo. Es que no sé si viene por ahí. Me parece que viene. Sí, viene por ahí. A ver cómo se la hago. A ver, ¿verdad que le veo? De nuevo. Mira. A ver, a ver, a ver. Perfecto. Ahí está el video de ahí. Te aviso, yo soy de los que pagan ojo por ojo. Perfecto. Cuidado. Muy mal, ¿no? A ver, va a pasar por debajo, ¿no? A ver si termina de pasar. ¿Dónde estás? Vale. A ver, allá. Eso es. Venga, ahora. De pacito. Vale, que brilla ahí. Venga, estamos una vez aquí en el restaurante, ¿no? Sí. Vale. Eh... ¿Por dónde era? Arriba, escaleras, arriba. Aquí no hay enemigos. Vale. Puedo reparar, ¿no? Sí, pero antes de reparar, quiero ver una cosa. No sé si os acordáis que vimos aquí que con el anciano Invernal se podía hacer una cosa. Una mejora, me parece que era. ¿Era por aquí? Sí. Añade un área de efecto al proyectil que puede congelar a varios enemigos. Pues esto está muy bien, ¿eh? ¿Veis cómo hace un paro más? ¿Veis cómo me miran todos esos tipos? ¿Tenemigos? No, no, no. Vale. Pues venga juntos. Vamos a reparar la máquina. Ahora no moriremos intoxicados por CO2 en cuanto encendamos esta cosa. Vale. Bueno, no es la mejor frecuencia de fósforo, pero... bastará. Vale. Y ahora aquí la palanca, imagino, ¿no? No se puede usar un id. Algo falla, ¿eh? Voy a poner algo más. No tengo id. Su chon debe de tener alguna reserva escondida por alguna parte. Vale. Necesito id. Vale. Para poder... Vale. Mira, aquí tiene id. Vale. Vamos a cambiar a anciano invernal. Eso es. Ay, no tengo suficiente para anciano invernal. Espera, voy a seguir buscando otro poco id. A ver. Mira, aquí. Sí. Vale. Vale. Ahora sí tengo. Vale. Vamos a ver. Vale. 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 Vamos a ir directamente a Rapture. Señorita, no haber terminado aún. ¿Qué? Abre el開iců. La alimentación del artefacto costar mucho. Ojo por ojo. Dime ya lo que querías. Si yo me voy a dar algo sencillo. Un mechón de pelo. Ah, debes de estar de broma. Tu pelo no. ¡Estupida! Sí. Tener un laboratorio secreto, cerrado, olvidado, allí muestra de pelo, en un bote, tú traerla a Asunción. Después todos amigos. ¿Dónde está el laboratorio? Cerca, basadas las dependencias de Fink, tú sí, calista, tú encontraste. Tenía que haberlo imaginado. ¿Qué tenemos aquí? Férreo, bien. ¿Cómo lo sabes? Porque no ha pasado. Ahora probaremos el Férreo, a ver qué tal. Acaciones. Aquí ni nada. Caja de la mitad, vacío. Nada. Venga, activemos esto, ¿no? A ver. Aquí nada. Aquí. Colombia. Qué gustazo volver aquí, ¿eh? Mira que me gusta la altura, ¿eh? Venga, vamos. Cerrado. Por aquí nada. A ver. Sí, 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 sí. Algo se me pasa. Algo se me pasa. Raíl. Pero no me deja, no me deja de abrir. Tiene que haber alguna puerta que se abra. A ver, a ver, a ver la ventana. Claro, por aquí. Por ahí. Vale. Despacho de Jeremia Finca. Anda, mira, Daisy. ¿Y los lutes? O pague las deudas de su padre. No has entendido. No te hemos pedido que le hagas daño al niño. Tampoco te hemos prometido que serás tú quien destruya el mundo de Comstock. Un hombre célebre dijo. Y un hombre célebre dirá. Puede que alcance la cumbre. Pero me temo que nunca iré al valle de abajo. Pero, ¿queréis decir que no viviré para ver? No. Decide qué es lo más importante. Tu papel en la obra. O la obra en sí misma. Alguien se acerca. Llegará siendo una niña. Debe partir convertida en mujer. ¿Y qué marca la diferencia entre una niña y una mujer? Sangre. Tu papel en la obra. O la obra en sí misma. ¿Convertirla en asesina? ¿Cómo? No le des elección a la niña. Y se verá obligada a tomar una decisión. Vaya. Ey. Vamos a echar un vistazo y a ver. ¿Qué es eso? Por aquí. Vale. No hay otra ruta. Así que tengo que seguir por aquí. A ver. ¿Dónde demonios? Vamos a acabar. He caído abajo. ¿Qué es eso? A ver. Perfecto. ¿Hay nadie más? Vale. Mira. Yo también puedo serme útil. Toma. Bueno. Aquí pasa algo. Ch, ch. Me he emocionado yo. Y aquí hay que ir muy despacio. A ver. Mira, mira. Mira. Toma. Toma. Con convicción. ¿Qué se puede hacer cambiar esto? La causa justifica toda acción contra nosotros. Capaz, ¿qué es? Ahora no. ¡Haga la vía! ¡Nunca dejéis de luchar! Bueno. Fuera. Vale. Perfecto. Vamos. Yo sé que se queda ahí bugueado. Bueno. A ver. No me dejes engancharme a los raíles Un 100 escupeños máximo Vamos a cambiar Va de allí Están muy desperdigados los enemigos A ver que tenemos que hacer Es que no se que hacer A ver que tiene nuestra amiga Vaya el problema es que ahora no puedo Ah si mira me distra el cuerpo si me distra Ey que ha hecho Digo coño parece que se cae abajo Es el efecto de flotado que tiene No se si os acordáis de esto No se si os acordáis de esta parte En la serie principal De ver el infinito Que aquí nos salió un Como se llamaban esos bichos Super gigantes Tenemos aquí una batalla muy dura Donde se ha metido nuestra amiga Está por aquí rondando Toma Vaya esta la verdad que es una maravilla Mira engancharse Ah pues si no puedo enganchar los raíles Pensé yo que no No pero si si Vale Aquí no hay nada para coger Vale Anda Ahí se ha tirado uno Para abajo Ah bueno Se habrán enganchado los raíles Yo creo que La ballesta no nos va a hacer nada Vamos a la carna Mira Mira un poquito de if Que me detectas Tiene razón Mira Bien 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 Montón de dinero Y la ballesta Aquí tenemos Esta vez Vamos a ¿Qué precio pagarías con gusto Para que los demás vivan libres del yugo? De Witt conocía ese precio Y lo pagó de buen grado Y tengo la sensación de que algún día Los gemelos Lutés me lo pedirán a mí también De momento sus consejos me han ido bien Le han ido bien a la revolución Si una bala me mata Que así sea ¿Pero ofrecerme como corderito? Cuando llegue a mi jardín de Getsemani ¿Estaré dispuesta a desempeñar mi papel? O arrasaré el lugar Me encuentro en laboratorio de Fink Vale ¿Dónde? Voy a darte caza Es que oigo la voz pero no sé de dónde están los enemigos Bueno Bueno Vamos a engancharnos al carril ¿Dónde está el carril? Para engancharse en nadie Sal Vamos Sal Vamos Vamos a dar una vuelta A esta montaña russa A ver A ver A ver O quizá ahí Vamos a ver Fuera Este es el despacho Por aquí tiene que estar ¿Dónde? ¿Vas a responder por esto, chica? Todo tranquilo Vale Mira Sales Manzúas No sé por aquí Tú vas a favor Sí Se acerca una guerra Se huele en el aire Miedo Odio La gente muere cada día Pero ¿cuántos más van a sufrir si nos rebelamos? La violencia solo engendra violencia Eso ya lo sé Lo he visto La razón pugna por encontrar una solución pacífica Un terreno común Pero ¿Qué terreno común puede encontrar un padre que vea a su hijo de Sagraz en la calle? ¿Cómo vas a dejarle su venganza? Conozco ese fuego que nos arde dentro Lo conozco demasiado bien Cuando llegue el momento Seré capaz de condenarme Venga, venga Que ya no sales Dependencias privadas Por aquí tiene que estar ¿Qué terreno común puede encontrar un padre que vea a su hijo de Sagraz en la calle? ¿Qué terreno común puede encontrar un padre que vea a su hijo de Sagraz en la calle? Es cuando Fink da su bendición Bueno, ¿qué? Nos quedamos parados hasta que salga el cuco No, hay Hay una especie de ranura para darle cuerda con una llave Debemos encontrarla Parece mucho trabajo solo para cerrar unas cuantas puertas Sí, bueno Si algo le gusta a Fink es dar un montón de trabajo A ver Vale, vale, vale Vamos a empezar A ver Un bosáfono Nuestro estado actual de existencia O la falta de la misma Ha dejado a mi hermano Frustrado El impulso Tenemos la llave del reloj Nuestro estado actual de existencia O la falta de la misma Ha dejado a mi hermano Frustrado El impulso biológico de dejar la propia impronta es muy fuerte Y no es algo imposible Podríamos reinstaurarnos en Colombia Volver a nuestra antigua vida por la posibilidad de crear una nueva Pero Morimos en aquel mundo Regresar representaría renunciar a parte de nosotros A nosotros mismos Nos haríamos carne y todo lo que la sucede Los misterios del universo volverían a ser una vez más Misterios Vamos a ver Se ha abierto esto Vamos a mirar Vale Esas estatuas me suelen de algo ¿Verdad? Bien Y garrillos Menos salud Masif Vale Me vale A ver si hay por aquí algo Aquí hay La palabra del profeta Pone el título Pues parece que no hay nada más Espada Llave Y una especie de pergamino A ver Bueno Curioso Parece que no hay nada más Vale Hemos abierto la puerta que ponía rezo ¿Esto se puede girar? Si ¿Esto no recuerdo qué es? Vamos a ver Un bosáfono Más salud Menos if No me interesa Babosas marinas Malditas babosas marinas Ese oriental No podría haber dado Con un combustible Más inconveniente Para sus plásmidos Si hay un dios Y he visto más pruebas De lo contrario Creo que habría metido El Adam En el seno De una bonita gaviota O de un cuerpo El coste De todas esas expediciones Bien Ahora llevémosle A ese imbécil Su mechón Eso es Parece Que por aquí vamos A laboratorio Mira Elisabeth y Booker Booker ¿Estás ahí? Te echo de menos Tú eres el único que Tú eras mi único amigo Booker Ni siquiera estoy aquí Soy una proyección De tú Entonces sígueme la corriente Por favor Creo que Booker Te extrañaría La muestra La muestra de cabello Vamos a usar este Aquí Venga 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 Ves como se esconden Ante una buena escopeta Da igual que te esconden No irás a ninguna parte Tú estás por aquí Sinvergüenza Mira Adiós Munición tranquilizante Para la ballesta Máximo Vale Por aquí no había nada A ver Cadáveres Para registrar Me da cuenta Y eso Vale 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 Mira Aquí podía haber Agro munición Si me hubiera dado cuenta De la torre Antes A ver Me da por ahí Cacahuetes Café ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Aprecio a las amas Y aprecian lo que vale Vamos a ver Por aquí Vale ¿Un millonario? ¿Un millonario? A ver Hay algún blindado por ahí Mira A ese no lo quitamos Perfecto Perfecto Bueno Ahora vamos a cambiar A este Me han visto A ver Es que no sé si gastar El biro Este De gas Prefiero pegarle Un tiro De la cabeza Tienes algo Para mí Un millonario Un millonario Bien Allá voy Está por ahí Mira No lo has visto Vale Vale ¿Qué es eso? ¿Cuál es eso? Tampoco Tampoco Voy a darte caza Mira lo que tenemos Con respecto a la naturaleza Del trabajo Que ha cerrado Un millonario Que algunos se sienten incómodos Con el presunto daño Y sufrimiento Que supuestamente acarrean Nuestras investigaciones Pero amigos Dejad que os haga una pregunta muy sencilla ¿Acaso hay algo que no haríais Para garantizar la seguridad De vuestros seres queridos? Me preocupo Por el futuro De vuestros hijos Más vale prevenir Que lamentar ¿Qué pasa? ¿Puedo olerte? ¿Me tienes miedo? Vale Ahora es que tiro Te voy a pegar Vale Fuera Moneditas Que siempre vienen muy bien Vale A ver que tienes colega El zapato de mujer Ahí no hay nada más ¿Eso qué es? El café Vale Aquí no hay nada más Yo creo que enemigos ya no hay Lo tenemos todo registrado A ver ¿Esto qué es? Munición tranquilizante Para la ballesta Vale Cuatro Genial Estoy aquí Para Nada No me deja entrar Ahí habrá que hacer algo Para abrir esa puerta Bueno Creo que era por aquí ¿No? Sí Encuentro la muestra de cabello Vale Vale Zona de Cuarentena Vale Cuidado Mierda Eso Se acerrita Ya no nos va a invitar Vale 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 Estupendo A ver Sigamos mirando por aquí ¿Puedo cogerlo? Si me agacho No ¿No? ¿Y esta puerta? Aquí nada más Aquí brilla algo Eso es Un refresco Masif Bien Vale 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 Bueno Antes de seguir avanzando Amigos Lo vamos a dejar aquí Que me acaba de hacer Un punto del guardado Y ya continuamos el próximo capítulo Justo a partir de este punto Bueno, por mi parte nada más Agradeceros que hayáis echado unos minutillos Viendo mis vídeos, mandaros un saludo Citaros al próximo capítulo De este DLC, Panteón Marino Episodio 2, ya sabéis Y nos seguimos viendo por el canal Cuidado mucho